En Venezuela se presenta una gran polémica por lo que se llama la toma de posición del presidente de la República de Venezuela, que en este caso por su debilidad y por el caso de su problemática en la salud, no ha podido definitivamente tomar el poder el 10 de enero como se tenía previsto. Ha tenido este caso una gran polémica, sobre todo una gran reacción de parte de factores de la derecha, aparte de que los gringos hacen de lo suyo desde el Departamento de Estado norteamericano, la Organización de Estados Americanos ha hecho lo propio, la Conferencia Episcopal en Venezuela incluso ha opinado al respecto también, desde un punto de vista bastante reaccionario. Hemos tenido comentarios, por ejemplo, o campañas tiradas de los diputados de la Asamblea de la Redacción, como por ejemplo el diputado Beccio de Voluntad Popular, junto al Edesma, quienes piden por estar por encima del pueblo y hacer una comisión de representantes, entre ellos que quiera ir a ver cómo está Chávez, pasando por encima incluso de la definitiva voluntad del pueblo. En este caso, este reportaje de Tatu y Televisión Comunitaria, un reportaje especial, es para tomar posición. El pueblo habla y el pueblo defiende a Chávez. Nadie está por encima del presidente de la República y nadie está por encima de Chávez, porque Chávez somos todos. En este caso tenemos al compañero Pausides Reyes, dirigente revolucionario, quien también nos va a dar su opinión sobre este caso tan polémico en la Venezuela actual. Bueno, gracias, Jessica. Yo tuve la fortuna de participar en la Constituyente, precisamente en la Comisión de Régimen Político. En la Comisión de Régimen Político de la Asamblea Nacional Constituyente, allí discutimos todo lo que tiene que ver con la democracia participativa y protagónica, que es la que nace como resultado o en contraposición a la democracia representativa del punto fijismo. Y fíjate una cosa, hay un aspecto que hay que resaltar, hay un eje transversal en toda la Constitución que es alrededor del cual gira el resto del articulado, sobre todo lo que tiene que ver con la materia política. Y ese eje transversal de toda la Constitución es el que tiene que ver con la soberanía popular. El artículo 5 habla de que el poder soberano lo tiene el pueblo. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, que es el titular, es el mandante. Y el resto de los dirigentes políticos de los partidos, de los funcionarios, de los aspirantes, del presidente en ejercicio, de todos los actores políticos, están subordinados al poder popular, al mandato popular, para decirlo de manera sencilla. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros aplicamos ese principio fundamental de la Constitución de la República Bolivariana al caso en particular en que estamos discutiendo, nos encontramos que el presidente en ejercicio es candidato. ¿Qué quiere decir que el presidente en ejercicio es candidato? ¿Qué es lo que está expresando el pueblo en una elección, en la elección del 7 de octubre? Está expresando, está ratificando la continuidad del mandato del presidente de la República. No es lo mismo ser un candidato que aspira a tomar posesión de otro, de un presidente en ejercicio, que un candidato presidente. Entonces, el pueblo de Venezuela ha ratificado que el presidente de la República continúe. Ahora bien, esa continuación tiene, por supuesto, para los efectos, que lo dice incluso la misma Constitución, bueno, el 10 de octubre, pero también el mismo articulado establece que pueden haber hechos sobrevenidos que impliquen la posposición de la toma de posesión. Entonces, en ese hecho sobrevenido está el caso de la enfermedad del presidente de la República, que dicho sea de paso, tiene un permiso de la Asamblea Nacional y que ese permiso de la Asamblea Nacional fue aprobado por unanimidad. Incluso, hasta los hipócritas diputados de oposición votaron por el permiso al presidente de la República. ¿Qué implica ese permiso? Bueno, que va a hacerse un tratamiento y que dentro del marco de ese tratamiento se presentan unas circunstancias que impiden presentarse el 10. Eso es lo que está pasando en este momento. El presidente no se puede presentar el 10 por esa circunstancia en particular y, por supuesto, la misma Constitución abre la posibilidad de abrir un espacio. Porque, además, no es que está obligada, además, la Asamblea Nacional a hacerla. Es que el resto de los dirigentes políticos están obligados a hacerlo porque hay un mandato popular y ese mandato popular es la continuidad en la presidencia de la República de Hugo Chávez Frías, que no solamente es el presidente de la República, sino que es el líder fundamental de un proceso de transformación que estamos viviendo en el país, que es expresión de una voluntad mayoritaria en lo que tiene que ver con la emancipación, con la libertad, con la independencia. Se dice también que, bueno, desde Miami están convocando un paro. Bueno, a mí no me extraña. Y no me extraña por qué. Porque en esta época de globalización está sucediendo un fenómeno que yo he llamado la mercenarización de la política. ¿Y qué es la mercenarización de la política? Que agentes políticos a sueldo, a sueldo de los intereses más mezquinos, actúan políticamente. Los mayameros, los gusanos mayameros, ese es su papel. Para eso le pagan. Le pagan para combatir a los movimientos revolucionarios, progresistas, nacionalistas en América Latina. Y es normal que ellos hagan eso. Y que tengan eco en los sectores también más reaccionarios, más apátridas, más inhumanos, porque es un problema también de inhumanidad. Y es un problema también de orden ético, de quienes en este país hacen oposición de la manera más descarnada y más vil, porque ese es el nombre. Es la vileza por encima de los valores de carácter ético. Luego de la remetida de los factores de derecha en Venezuela y en el extranjero, en contra de la decisión del pueblo venezolano de ratificar al comandante Hugo Chávez como presidente de la República por tercera vez consecutiva. Y tras la polémica por su falta a la toma de posesión en vista de su delicado estado de salud, el pueblo revolucionario se organiza y defiende. Bueno, realmente con lo que van organizando para mañana la oposición, yo creo que ellos van a salir otra vez con las tablas en el pescuezo, porque realmente el pueblo está claro. Ya el pueblo decidió el 7 de octubre, el presidente ha sido reelecto, ahí no hay para dónde coger. A partir del año 99, el paradigma está basado en lo que dice el pueblo, en lo que dice el ciudadano de a pie, en lo que dice el campesino, el discapacitado, la mujer. Es decir, lo que decimos nosotros como ciudadanos y nosotros estamos por encima incluso de esas formalidades. Realmente a mí me parece que es una formalidad porque el presidente Hugo Chávez es un presidente reelecto. Es decir, es un presidente que sigue en funciones y que simple y llanamente el 10 de enero comienza un nuevo periodo constitucional. El artículo 231 de la Constitución es muy claro. Lo que pasa es que la oposición lo interpreta a su manera y por eso es que ellos están tratando de darle, ellos lo que están tratando era de darle un golpe a través de la Asamblea al presidente. ¿Cuál es el llamado al pueblo? El llamado al pueblo tiene que ser justamente a leer la Constitución. Vamos a leer la Constitución. Se rompe el paradigma. El constituyente se pronunció a través del artículo 5 de los principios de la Constitución que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano y eso se expresó a través de la elección del 7 de octubre. Ahí no hay otra lectura. Queremos que vengan para acá, que vengan para acá y que regrese otra vez, que se mejore y que la estamos ayudando, luchándolo por él. Pues bien, este fue un reportaje especial de Tatu y Televisión Comunitaria en torno a la toma de posición del comandante Chávez mañana 10 de enero. Se ha pronunciado la Asamblea Nacional, se ha pronunciado el TSJ, se ha pronunciado el pueblo de Mérida, el pueblo venezolano, quien se pone y sabe que tiene su poder porque se pone primero antes que cualquier ley. El pueblo venezolano es quien toma la última decisión. El pueblo venezolano, además, ratificado por el artículo 5 de la Constitución en sus principios, como ya decían varios compañeros, es el poder intransferible y es el pueblo quien decide. Chávez es nuestro presidente, lo ratificamos y mañana tendremos una demostración contundente de esto, no solamente en Caracas, en la marcha o en la concentración que se realizará en Caracas en su apoyo, sino en el Estado de Mérida, en la Plaza Bolívar. Esperamos que todos vengan, que todos vengan alegres a defender al comandante Chávez, a orar y a pedir por su salud y por su pronto regreso. Para Tatu y Televisión Comunitaria, Jessica Perniet, Fabricio Martorelli.